Hola, soy Max el Viajero y hoy nos vamos a Jordania. A lo largo de la historia, el territorio que hoy es el Reino de Jordania ha sido invadido por varios imperios y países. Los romanos lo invadieron en el siglo I y fundaron entre otras ciudades Filadelfia, lo que es Amán, la actual capital del país. Bueno, como pueden ver estamos aquí en el teatro romano en la ciudad de Amán. Los romanos fundaron este teatro en el siglo II a.C., cuando la ciudad se llamaba Filadelfia. Para entrar en Jordania es necesario un visado. La visa cuesta 40 dinares, que son aproximadamente 57 dólares. Pero yo te recomiendo comprar online el Jordan Pass. Solamente se puede comprar antes de arribar a Jordania e incluye el precio de la visa, la entrada a Petra y otras 40 atracciones turísticas del país. Y aquí estamos en el Templo de Hércules. Bueno, lo que queda del Templo de Hércules. Son algunas columnas de lo que fue la cita de Amán. En la ciudad de Amán quedan restos de una iglesia bizantina del Templo Romano de Hércules y, además, el Palacio Odomeya. La moneda en curso es el dinar jordano, una de las monedas más valiosas del mundo. Al día de hoy, un dinar jordano equivale a un dinar jordano. A $1.41 dólares americanos. A $1.41 dólares americanos. Tenemos un día largo de excursión porque vamos después ir al mal muerto. Pero vamos a tratar de aprovechar el día todo lo que se pueda porque el día que este lugar lo merece. ¡Gracias! 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 Un saludo. Petra significa piedra en griego. Fue fundada en el siglo VIII a.C. tuvo su mayor esplendor durante los navateos, ya que se encontraba en plena ruta de las especies entre el Golfo y los países del Mediterráneo. Petra fue declarado Patrimonio de la UNESCO en 1985 y una de las maravillas del mundo moderno en el 2007. Es impresionante que hayan podido tallar esas columnas en la roca sin ningún tipo de maquinaria moderna. Para acceder al mar muerto, nuestro chofer nos recomendó hacer un pasadilla en el resort y así teníamos el almuerzo incluido. El mar muerto es un lago de agua tan salada que te permite flotar sin ningún tipo de dificultad. Aquí estamos en el mar muerto, somos las únicas personas en el hotel que han decidido venir al mar muerto. Hace un calor, ahora mismo hay 101 grados, lo que haremos. Wow, esto si nunca me había pasado, nunca, 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 nunca. Yo siempre me hundo los pies o algo. Bueno, ahora vamos para el hotel porque el agua del mar muerto está demasiado caliente. Un rato está bien, pero no mucho tiempo. Y así nos despedimos de Jordania. Si te gustó el video déjame un like, suscríbete para que tengas más notificaciones cuando suba videos nuevos. Hasta un próximo viaje.